Hola, mi nombre es Mariana. En esta oportunidad les voy a presentar los distintos tipos de test que pueden automatizar con GX Test, la herramienta de automatización de GeneXus. Los equipos DevOps tienen como objetivo trabajar de forma colaborativa entre los distintos equipos que forman parte del proceso de desarrollo para poder entregar al cliente valor de forma rápida y continua. Esta entrega continua se va a lograr automatizando las distintas etapas del proceso de desarrollo. En particular, automatizar la etapa de test es lo que les va a permitir entregar de forma continua con velocidad y calidad sus productos. Automatizar las pruebas le da seguridad a los desarrolladores al momento de integrar sus cambios, pudiendo validar que no están introduciendo bugs en la aplicación. Las pruebas automatizadas se ejecutan lo más temprano posible en el ciclo de desarrollo para así tener un feedback temprano del estado de salud de la aplicación, capturar los bugs tempranamente y tener ciclos de desarrollo más rápidos. La ejecución desatendida de las pruebas automatizadas les va a permitir alcanzar la entrega continua y así fomentar la cultura DevOps en sus equipos de desarrollo. Al automatizar test es importante identificar dónde están los riesgos de nuestro negocio y cómo mitigarlos con las pruebas a distintos niveles. ¿Cuáles tipos de pruebas automatizar primero? Depende de cómo tengan estructurada y programada la KB. La lógica que tengan encapsulada en Objetos Procedures la van a poder testear con pruebas que corren rápidamente y son menos costosas de mantener. Estas pruebas van a ser implementadas con los objetos Unitest. Las pruebas de interfaz van a validar distintos escenarios sobre una aplicación deployada y son pruebas que son más costosas de mantener y más lentas de ejecutar. Finalmente, las pruebas manuales van a estar reservadas para verificar los flujos que no sean posibles a automatizar. Los objetos de test son parte de la base de conocimiento y se manejan como cualquier otro objeto de la KB. Veamos entonces la simplicidad con la que podemos crear este tipo de objetos de prueba. Supongamos que estamos desarrollando una aplicación bancaria multiplataforma que gestiona cuentas, usuarios, tarjetas de créditos y transferencias. Queremos automatizar uno de los flujos más críticos de la aplicación para garantizarnos al momento de hacer cambios que no rompimos dicha funcionalidad. La funcionalidad que vamos a automatizar es la de crear una nueva transferencia verificando los saldos de las cuentas origen y destino en las distintas plataformas. En primer lugar, vamos a crear una prueba unitaria que verificará el comportamiento de un procedimiento que aprueba o rechaza la transferencia dependiendo del saldo de la cuenta de origen. Luego ejecutaremos una prueba de interfaz del escenario de crear una nueva transferencia validando el saldo de la cuenta de origen antes y después de la confirmación de la transferencia. Finalmente ejecutaremos una prueba de interfaz sobre la aplicación mobile, la cual verifica el saldo de la cuenta destino de la transferencia que realizamos anteriormente. Crearé una prueba automatizada unitaria para verificar el comportamiento del procedimiento Check Balance for Transfer con distintos datos de entrada. Para crear una prueba unitaria sobre el procedimiento Check Balance for Transfer, seleccionaremos la opción Create Unit Test. Ingresaremos los datos de prueba con los que queremos crear y se nos crea el objeto Unit Test con un template ya listo para ser ejecutado. Este template lo que hace es ir recorriendo los distintos juegos de prueba, ejercitar el procedimiento que se quiere probar y validar el resultado esperado con el obtenido por cada uno de los datos de prueba. Ahora lo que nos resta es setear los valores esperados. La cuenta 5 no tiene saldo, por lo cual la transferencia es rechazada. La cuenta 6 sí debe ser aprobada en la transferencia. Y la cuenta 8 es una cuenta inválida, por lo cual también es rechazada la transferencia. Ejecutamos el Unit Test seleccionando Run Test. Este objeto Unit Test tiene la misma potencia que un proc. Van a poder agregar validaciones a la base de datos, llamar funciones, agregar variables y llamar otros procedimientos. Como pueden ver, se despliega en el panel de resultados los detalles de la ejecución. Tienen la opción de ejecutar de vuelta las pruebas. También pueden ver información detallada de la cobertura de prueba. Y información de cada una de las assertions ejecutadas. Tenemos este test ya listo para correr cada vez que hagamos un cambio sobre nuestra aplicación. Con las pruebas unitarias, lo que vamos a hacer es verificar la lógica core del negocio. Por lo cual, lo que le recomendamos para poder implementar este tipo de pruebas es que encapsulen la lógica de negocio en objetos procedures. Veamos entonces cómo implementar una prueba de interfaz web. El objetivo de la prueba de interfaz web es verificar un escenario en una aplicación deployada. Lo que vamos a hacer para implementarla es grabar el flujo que queremos automatizar y luego ejecutarlo en un navegador. Veamos entonces cómo hacerlo. Seleccionamos la opción Record Web UI Test. Como pueden ver, se nos abre GXTest Recorder. Es una grabadora que va a ir capturando las distintas acciones que vayamos ejecutando sobre la aplicación para luego devolvernos el script en código GeneXus. La grabadora ya está grabando, así que lo que resta es ingresar la URL de la aplicación y hacer las acciones que queremos automatizar. Voy a crear una nueva transferencia. Agrego la validación del saldo de la cuenta de origen antes de confirmar la transacción. Confirmo la transferencia y agrego otra validación del saldo de la cuenta de origen luego de haber confirmado la transferencia. Como podemos ver, GXTest Recorder capturó las distintas acciones que hicimos sobre la aplicación. Y lo que vamos a hacer es detener la grabación, copiar el script de código GeneXus y llevarlo al IDE para poder ejecutarlo en distintos navegadores. Tenemos entonces nuestro script de prueba de interfaz web en código GeneXus listo para ejecutar en cada deploy de nuestra aplicación. Vamos a correrlo desde el IDE haciendo botón derecho Run Test y este objeto Web UI Test tiene la misma potencia que un objeto Procedure. Pueden agregar variables para el manejo de datos, pueden agregar validaciones a la base de datos, llamadas a procedimientos y funciones y todo lo que necesiten para enriquecer su prueba de interfaz. Como pueden ver, la prueba de interfaz lo que hace es simular la interacción entre el usuario y la aplicación realizando las validaciones que agregamos. Esta prueba se puede ejecutar en distintos navegadores. En este caso está configurada para ser ejecutada en Chrome. Como pueden ver en el panel de resultados, la información del navegador, la versión en la que se ejecuta, la fecha y la ejecución de cada uno de los comandos y los assertions que agregamos para las validaciones explícitas de nuestra aplicación. Entonces, ya tenemos creada esta prueba que forma parte de nuestra KB para poder ser ejecutada en cada deploy de la aplicación. Es importante que las pruebas de interfaz sean implementadas en los flujos de mayor riesgo de nuestro negocio para poder capturar los bugs de forma temprana y así poder agilizar nuestro ciclo de desarrollo. Veamos entonces cómo ejecutar una prueba de interfaz mobile. Para ejecutar esta prueba de interfaz mobile, lo que hacemos es seleccionar la opción Run Test. Esta prueba de interfaz mobile lo que hace es hacer el login en la aplicación y verificar que exista el texto My Accounts en la aplicación y verificar el saldo de la cuenta destino de la transacción que realizamos anteriormente. En este caso, tiene que ser 200 dólares. Este objeto, al igual que el objeto WebUI Test y el objeto Unit Test, tiene la potencia de un objeto Procedure y van a poder agregar las validaciones en la base de datos que sean necesarias. Como pueden ver, la prueba se está reproduciendo en el dispositivo y haciendo las validaciones que configuramos. Luego hacer logout y termina la ejecución de la prueba. Podemos ver en el IDE cada uno de los comandos que se ejecutaron. Y tenemos lista la prueba de interfaz mobile para ejecutar siempre que hagamos un deploy a nuestra aplicación. El beneficio de tener automatizada la funcionalidad de crear una nueva transferencia en las distintas capas de prueba. Tenemos una prueba unitaria, una prueba de interfaz para la aplicación web y una prueba de interfaz para la aplicación mobile. Nos va a dar la posibilidad de poder ejecutar estas pruebas siempre que las necesitemos. La prueba unitaria la vamos a ejecutar posterior al paso de build de la aplicación y vamos a ejecutar las pruebas de interfaz cuando deployemos nuestra aplicación. Y así vamos a obtener un feedback temprano del estado de salud de nuestra aplicación y reparar los bugs tempranamente para poder entregar valor al cliente de forma rápida. Como vimos, estas pruebas las podemos ejecutar a nivel de IDE. Luego de hacer el build de nuestra aplicación, tenemos una propiedad para configurar la ejecución automática de las pruebas luego del build all de nuestra KB. Pero el valor de las pruebas crece exponencialmente cuando las ejecutamos en un pipeline, ya que vamos a tener un feedback casi inmediato en cada deploy de la aplicación. Les recomiendo que vean la presentación de Alejandra Calliano, en donde cuenta cómo alcanzar un esquema de integración continua en sus aplicaciones. Para ir finalizando, les vamos a contar cuáles son las novedades que tenemos del producto. Agregamos la funcionalidad de setear los valores esperados de las pruebas automáticamente con el resultado de la primera ejecución. También tienen la posibilidad de ejecutar todas las pruebas de un objeto. En la capa de pruebas de interfaz, agregamos la integración de GX Test Recorder en el IDE de GeneXus. Pueden ejecutar pruebas de interfaz web en modo Headless. Agregamos un nuevo comando de comparación de imágenes y la posibilidad de hacer capturas de pantallas completas sobre la aplicación. También van a encontrar nuevos comandos con referencias por control name. En la capa de pruebas de interfaz mobile, agregamos el soporte de aplicaciones Android. Tienen también un nuevo objeto T Suite disponible en la KB, el cual les va a ser útil para agrupar pruebas con un determinado criterio. Por ejemplo, las pruebas que hicimos en la demo, las podríamos agrupar en una suite para tratarla como una unidad de prueba de la funcionalidad crear una nueva transferencia. Y, por último, agregamos la integración con el framework de Allure para que puedan ver fácilmente el historial de ejecuciones de las pruebas cuando las tengan integradas en un pipeline. Por último, presentarles el roadmap con lo que vamos a estar trabajando. Continuaremos trabajando para mejorar la ejecución de las pruebas, para ejecutarlas de forma rápida y poder ejecutar las pruebas unitarias en ambientes de deploy. Además, mejoraremos la gestión de los datos de prueba. También implementaremos nuevos comandos con referencias por control name. Estaremos liberando algunas funcionalidades básicas de visual testing y una primera versión beta de un plugin de Gemeter para hacer pruebas de performance en aplicaciones GeneXus. Los invitamos a que ejecuten test automatizados que ya tienen disponibles en sus KBs para lograr la entrega continua con velocidad y seguridad de sus clientes. Muchas gracias. 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 Gracias.